Toda mi pasión se elevará, viéndote actuar, tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda pilingüez. Pozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción, como un guayer, en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda timidez. Toda mi pasión se elevará, viéndote actuar. Tan sugerente, lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer, dejo crecer mi tremenda timidez. Música Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer, dejo crecer mi tremenda timidez. Música 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 Música